de la semana, doctor Ritter, se habrán dado cuenta, está con nosotros la profesora Maribel Gordón. Yo diría que uno de los más destacables es esta carrera que hay por las firmas, donde la profesora Gordón pasa del tercero al segundo lugar en las firmas. Profesora, buenos días, qué bueno que nos acompañe esta mañana, nos puede hablar un poquito de qué ha pasado esta semana y cómo llega a pasar, primero colarse dentro de los tres primeros, digo colarse porque la ley panameña electoral establece que sólo los tres primeros van a la contienda y ahora en el segundo lugar esta semana. Sí, buenos días, gracias por la invitación. Realmente se ve fácil y se ve como que si fuera de un día para otro, realmente es un proceso organizado que hemos tenido desde el momento que decidimos que era necesario que la población panameña contara con una alternativa real. Un proceso que inicia con dificultades, obviamente, en donde tuvimos que organizarnos y adaptarnos a las nuevas metodologías del tribunal electoral, metodología que no ha sido fácil por todas las ineficacias que se ha dado, pero una vez establecida la dinámica, nosotros hemos establecido un camino, lo que los economistas llaman PER, el camino crítico, que consiste precisamente en eso, organización, planificación, conciencia y compromiso. Una propuesta clara que se le ha presentado a la comunidad, a los diversos sectores del país y es una propuesta que contempla las necesidades y las aspiraciones de la población panameña. Han dado su respaldo una población que se cansó de necesidades fundamentales insatisfechas por parte de los gobiernos, una población que se cansó de la corrupción, del nepotismo, de la impunidad, que aspira a real democracia, a respeto a los derechos humanos y que aspira que se atiendan en un país que tiene tasa de crecimiento económico, que se atiendan sus necesidades fundamentales de vida, salud, educación, vivienda, acceso al agua potable, el problema medioambiental, el problema del desempleo y los salarios. Entonces es una propuesta en donde cabemos todos, como nosotros hemos señalado. Antes de ir a los eventos de esta semana, que seguro el doctor Ritter va a preguntar sobre eso, algo de historia, profesora. ¿Qué pasó con la propuesta FAT y por qué en vez de inscribir el FAT y hacer una propuesta general como partido político, irse por la libre postulación? No, yo creo que es necesario establecer las condicionantes. El Frente Amplio por la Democracia decide reinscribirse en el 2019. Entra la pandemia, un año de inmovilización en la ciudad, en la población, producto de este acontecimiento, de este fenómeno sanitario. A partir de allí, una vez establecida la posibilidad de circulación de la población, se inicia el proceso, pero el tribunal, producto de las reformas electorales, cambia en medio del proceso las leyes, las normas y plantea que el que no estaba inscrito para el 2022 no podía participar en el torneo electoral. Eso obviamente limitó al Frente Amplio por la Democracia, esta posibilidad de participar como partido. Siguen en un proceso de inscripción. Es más, tienen firmas similares a partidos supuestamente constituidos. Y es el movimiento social, junto con los integrantes del FAT, los que deciden la necesidad urgente de presentar esa propuesta alterna. La única opción distinta al modelo económico neoliberal y por ende asumir el reto que implicaba la precandidatura por libre postulación, solicitan a Maribel Gordón que sea a quien encabece esa propuesta y ese es el trabajo que hemos hecho. ¿Dónde está? Profesora, las firmas que usted ha obtenido equivalen a varios partidos políticos, la suma de esas firmas. Sin embargo, como acaba de preguntar Eduardo, la suya no es una propuesta de partido. Lo cual conlleva unas limitaciones, limitaciones de carácter presupuestario, pero voy a dejar de lado esas limitaciones que son reales, son prácticas de logística en la elección para concentrarme más bien en lo que pudiera ser un futuro gobierno de Maribel Gordón ante la ausencia de partido político y por lo tanto ante la ausencia de siquiera una bancada legislativa mínima para el próximo gobierno. Estamos hablando de la gobernabilidad ya propiamente. ¿Cómo concibe usted un gobierno en el que carezca por completo de una ayuda o de un apoyo, de una bancada legislativa mínima para llevar a cabo todas las reformas que usted ha planteado y que requieren de un acto legislativo, de actos legislativos? Bueno, lo primero yo creo en la política como toma de decisiones que requiere participación y eso me lleva a tener varios niveles. Un nivel que yo creo que debe hacerse referencia, que ningún gobierno ha considerado, es la participación de la población en la toma de decisiones. Hay temas centrales del acontecer económico, social, político en este país que requieren de la participación de la población en términos generales, los temas estratégicos, los temas de visión de largo plazo y ese es un ámbito del accionar que vamos a establecer. Lo segundo, la propuesta, el plan para la vida digna, hemos dicho, es una propuesta de real democracia, de pleno respeto a los derechos humanos, de participación, de impulso a los sectores productivos, de atención de las necesidades básicas insatisfechas en la mayoría de la población y eso nos debe permitir conversar con esos diputados que están planteando hoy la necesidad también de transformar, de crear un nuevo esquema de sociedad. Muchos se me han acercado en este momento, no lo he negado, hemos conversado con algunos que aspiran, algunos nos han dado la firma de respaldo también. Yo soy una persona que cree en el diálogo verdadero, en la conversación, en la participación, en la discusión, en el debate y en la propuesta. Eso es lo que vamos a hacer con todos los sectores de la sociedad y con todos los órganos de gobierno. Bueno, una discusión franca, una discusión abierta, una discusión de caras al pueblo para establecer esas normas y esos mecanismos que requerimos. Pero el problema social es más que normas y leyes. Tiene que ver con esa visión, con ese planteamiento de país que queremos forjar. Y en ese sentido, nuestra posición ha sido de un plan nacional de desarrollo social. Yo he planteado, y esto en mi percepción como economista que soy, que tenemos que dar el paso, el salto cualitativo. No podemos seguir pensando en crecimiento económico, tenemos que pensar en desarrollo económico, que significa bienestar humano. Bueno, el desarrollo demanda crecimiento, sí. El crecimiento no lleva desarrollo humano como ha pasado en Panamá. Esa disyuntiva, desarrollo humano y crecimiento económico, a ver, si vamos a Cuba, nos vamos a encontrar desarrollo humano muy alto en salud, en educación, sin embargo, el crecimiento económico de Cuba es negativo. Y en Panamá nos encontramos lo diferente, un desarrollo, un crecimiento económico alto, pero una diferencia, una brecha entre ricos y pobres también bastante alta. ¿Cuál es el mecanismo para llegar al punto medio? Porque vamos, entendemos que el modelo cubano no necesariamente es el que se persigue a plenitud. Ellos todavía están persiguiendo su propio modelo. Y el del desarrollo económico tampoco ha logrado lo que se quiere, profesora. Yo creo que son dos realidades y contextos distintos. Panamá vivió en un momento dado, periodo de sanciones económicas. Ellos han vivido 60 años, un bloqueo. El crecimiento y el desarrollo, ¿cómo lo podemos coordinar? Yo creo que con un elemento que es central, colocar la vida humana y la vida en términos generales como el centro del quehacer. Cuando lo que colocamos son ganancias y no ganancias, sino máximas ganancias, nos debíamos. Panamá es un país que crece, pero ocupa el sexto lugar con peor distribución de la riqueza. Segundo en América Latina, una población que ha visto pauperizadas sus condiciones de vida y no solo los trabajadores, los profesionales, los denominados micros y pequeños productores y empresarios. Entonces hay lo que los economistas llamamos la hipertrofia y una profunda brecha social que ningún país va a aguantar en términos de la necesidad que tienen las mayorías de resolver sus necesidades fundamentales. Por eso el desarrollo es el término, desarrollo económico, que genera ese equilibrio que debe existir porque el desarrollo requiere crecimiento para el bienestar humano. Según la cifra de los organismos internacionales en este país, cada panameño y panameña debe recibir aproximadamente más de 15 mil dólares anuales. En una familia de cuatro personas, ¿de cuánto estamos hablando? Porque eso no sucede. Yo creo que ahí es parte de la reflexión que tenemos que hacer. El desarrollo demanda crecimiento. ¿Cuál es el problema en Panamá? Se ha sustentado en denominados megaproyectos, se ha sustentado en sectores que no generan empleo, se ha sustentado en algunas actividades económicas. Yo estoy llamando a rescatar la industria, un sector que ha sido desmantelado producto de una política económica neoliberal y que me extraña que los industriales en este país no han hecho un esfuerzo mancomunado para establecer ese dinamismo, esa dinámica. Genera empleo, no genera oportunidades, capacidad de innovación, de desarrollo, de tecnología, de investigación. Y yo creo que este es un país que tiene todas las condiciones y potencialidades para impulsar el sector industrial, el sector agropecuario y el sector agroindustrial. ¿Por qué no lo hacemos? No estoy diciendo descuidar los sectores históricos, pero estoy diciendo tenemos la necesidad de apostar a estos sectores. La CEPAL ha dicho, la planificación está de vuelta. Único camino que tiene América Latina para el desarrollo. Entonces, tenemos que mirar la necesidad de construir un plan de desarrollo y eso implica impulsar sectores productivos. Doctor. Profesora, la semana pasada estuvimos aquí a Jaime Porcel, un analista, y nos hablaba en ese momento de la gran ausente en la reunión que estuvieron los candidatos por la libre postulación con Ricardo Lombana y los diputados de Vamos. Pero lo cierto es que él hablaba del ausente Maribel Gordón, pero también estuvieron ausentes los otros dos que hoy se disputan, los tres que posiblemente vayan a estar, que son Zulay Rodríguez y Melitón Arrocha. Si yo le preguntara así de sopetón, ¿usted se ve en esa reunión? Yo no me veo. Y no me veo porque precisamente hay una mezcla de intereses supuestamente contrarios que convergen en un punto la aspiración que tienen frente al 2024 y el proceso electoral. Nuestra propuesta es una propuesta integral, una propuesta de adecentar, una propuesta de caminar efectivamente hacia las condiciones que generan la vida digna. Y para ello es necesario establecer normas básicas mínimas de comportamiento social. Entonces, mi proyecto no es un proyecto coyuntural, como lo hemos dicho, Maribel no aparece hoy ni va a desaparecer en el 2024. Y tengo un compromiso de seguir caminando hasta construir esa sociedad que anhela a los panameños, la de la justicia y la de la equidad social. No me veo, creo que era más una reunión en torno a lo que pase ahora que se van a definir alianzas para el 2024. Y ese es uno de los problemas graves, gravísimo, en la configuración y en la atención que se le da a la política. ¿Ustedes no consideran alianzas entonces? Nosotros no hemos dicho que no consideramos. Yo considero que hay posibilidades de alianza con todos los sectores que tienen un proyecto que camina a descentrar a un nuevo modelo económico que configurar. Con ello, y le he dicho, hemos conversado con candidatos y candidatas, precandidatos y precandidatas a libre postulación que claman por esa transformación y ese cambio. Hemos conversado con sectores sociales. Entonces, en esa medida, nuestras alianzas. Con la partidocracia, que es la que está siendo examinada y está siendo juzgada, además, por la población, ¿cuál puede ser la ruta? Es lo que me pregunto. Y siempre cuando me hablan de alianza, yo señalo, si estoy planteando a descentrar, si estoy planteando que hay que transformar, que hay que investigar, juzgar, condenar y que devuelvan los robados a quienes lo han hecho, la pregunta debe ser formulada de la otra manera. ¿Estarían ellos dispuestos a una alianza con Maribel Gordón y con este movimiento que busca efectivamente adecentar el país? Quiero regresar al tema de las firmas, profesor. Hay un poco de la estrategia de su grupo al momento de la recolección de firmas. El promedio de firmas adquiridas por día, cuando empezó esto, no es el mismo que tienen ustedes ahora. ¿Qué pasó? ¿Guardaron ustedes todos los cohetes para el final de la fiesta o qué? Porque cuando empezó la recolección de firmas, Maribel Gordón no figuraba y ahora ya está de segunda. Y el número de firmas diarias tampoco se parece al número de firmas diarias que tienen ahora. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Es decir, lo que se pueda decir, ¿no? No, yo soy una mujer de planificación. La planificación tiene alguna estructura. Una de esas estructuras que nosotros conocemos, tenemos que andar mirando y midiendo constantemente el contexto, la actuación social de la población y el momento. Tuvimos un proceso de aprendizaje, no lo negamos, efectivamente fuimos los últimos que comenzamos a utilizar la llamada app, que tuvo los problemas que ha tenido, fuimos de los últimos. Teníamos que configurar equipos, hay que recordar que las elecciones se dan mucho en el marco de lo territorial. Hoy yo puedo decir que tenemos equipos desde Chiriquí, Boca del Toro, hasta Darien, es decir, a lo largo del país. Y tenemos un propósito, que es la responsabilidad y el compromiso que tenemos a la población de presentar esa alternativa en el 2024. ¿Qué hemos hecho? De 8 a 11 de la mañana, que es el tiempo permitido, ahí están los activistas y las activistas de Maribel Gordón. Los 7 días a las semanas, buscando firmas, donde a veces no hay ni señal, ahí han estado nuestros compañeros, y por ahí hay algunos videos que están en las redes, donde hasta yo a veces digo, caramba, compañeros terapados en un árbol para buscar la sintonía de la frecuencia que se requiere para esto, bajo sol y bajo lluvia. Y eso usted no lo ve en los otros, porque acá hay una mística, hay un compromiso, el compromiso del Plan para la Vida Digna, que lo han denominado la opción correcta. Esa es la diferencia. Es que hay otras voces que han dicho, por ejemplo, pasó de enero para acá, mientras que los primeros meses no. Leían una glosa, Lula quedó presidente de Brasil y de inmediato comenzó a subir las firmas de Maribel Gordón. Entonces, si yo leo eso, y aprovecho que la tengo aquí y se lo pregunto, porque, vamos, no es extraño la afinidad entre los grupos que la apoyan a usted, por ejemplo, y el presidente de Brasil. Afinidad a nivel internacional es una cosa. A nivel nacional, nosotros lo hemos dicho, nadie nos está financiando ni de adentro ni de afuera. Es decir, nuestra campaña ha sido producto del respaldo que hemos tenido de compañeras, de compañeros y de algunas organizaciones que han adquirido un app, que han adquirido un celular, que nos contribuyen con algún apoyo. Y ahí están los reflejos. El reflejo más claro es cuánto recurso han estimado los otros que han destinado a este proceso versus el de Maribel Gordón. El último informe del Tribunal Electoral, el nuestro creo que era como cuatro, cinco o seis veces menor al que seguía. Entonces, esa es la dinámica. Es una dinámica de compromiso. No estamos financiados por nadie. No queremos estar financiados en la lógica que aquí, porque hemos venido cuestionando el financiamiento privado, como se da, que es emitir para ellos una inversión de la cual esperan una vez en el gobierno obtener réditos, ganancias. Y por eso las políticas económicas en este país de los gobiernos han estado circuncritas a favorecer a los financiadores de su campaña. Entonces, allí es lo que a veces no entienden los que siempre están haciendo este tipo de política. Que hay otra forma de hacer política. La honesta, la de compromiso, la de comunicación directa con la población. Pero también, profesora, su candidatura que ha generado muchísimo entusiasmo, el fenómeno, decía Eduardo al principio del programa de la semana, se llevó a cabo, hubo una especie de narración deportiva, narración hípica. Maribel a tres firmas, Maribel a 21 firmas, Maribel se pasó a Melitón Arrocha, etcétera. Sin embargo, siempre hay algunos sectores de la población que le temen a una presidencia de Maribel Gordón. ¿Quiénes deben temerle a una presidencia de Maribel Gordón? Es decir, ¿qué temor hay que disipar? ¿O cree usted que se deben disipar? Yo pienso que nadie debe temerle a una presidencia de Maribel Gordón. Nadie que tenga esa visión que se supone todos los sectores en este país dicen querer. queremos desarrollo, queremos bienestar, queremos un plan estratégico de desarrollo nacional y social. Ahí caben todos, todo aquel que tiene interés en este país, en la necesidad de recuperar la senda hacia el desarrollo nacional y social. Desde esa lógica yo siempre digo en el plan para la vida digna caben todos, todos los sectores. Yo converso con todos, eso ha sido donde me invitan, no hay sector al cual me han invitado y Maribel Gordón no haya asistido. Soy una persona que cree en los diálogos reales, que digo lo que creo que debe ser y que escucho. Yo siempre he dicho que uno aprende hasta el último día de su vida, pero también he dicho que no basta con tener la crítica sino también la propuesta. Yo tengo una formulación de críticas a la política económica que las hemos sustentado en los diversos espacios y tenemos propuestas. ¿Por qué temerle al bienestar de la población a que haya agua potable, a que haya salud, a que haya educación, que tengamos vivienda digna, que haya fuentes de empleo reales, nuevas fuentes, que haya un salario que permita establecer una dinámica económica porque hay poder adquisitivo, ¿por qué temer al desarrollo ambiental, por qué temerle a la necesidad de garantizarle a la población alimentación de calidad y con precios bajos? El que le tema a Maribel Gordón es porque teme a que esas necesidades insatisfechas sean resueltas. Se me está acabando el tema, profesora, pero no la quiero dejar ir sin abordar un asunto. Ha pasado un año de esa explosión social que tuvimos en medio del país y usted estuvo en el diálogo en Peronomé y de hecho una de sus intervenciones en aquel momento se volvió viral unas declaraciones suyas. ¿Qué ha pasado con ese diálogo un año después de esa situación que se vivió en el país? Es parte de los problemas por los cuales el movimiento social señala la necesidad urgente de presentar una candidatura a la presidencia de la república precisamente porque tenemos gobiernos que no entienden que no basta con ejercer un proceso de supuestos diálogos. Yo creo que el diálogo más real que existió en este país en toda nuestra historia ha sido el que se dio el año pasado en la mesa única de Peronomé un gobierno que no comprende y que se ha pasado no solo con esa mesa sino en todos los diálogos incumpliendo los acuerdos. ¿Qué credibilidad puede tener ese gobierno? Y esa es la pregunta. Le está diciendo a la población que el supuesto diálogo social no tiene resultados y frente a eso ¿qué le queda a la población? A esa población que a veces cuestionamos porque está en las calles una población que tiene propuestas pero tenemos gobiernos y ha sido la historia de este país que responden a los grupos solo a un grupo de la sociedad panameña al del gran poder económico. No ha habido más mesas. No ha habido porque no han querido decían necesitamos facilitadores se propuso cuatro facilitadores tres aceptaron pero el gobierno no está interesado en resolver los problemas. Me quedo con eso. Gracias a la profesora Maribel Gordón aspirante a la nominación presidencial por la libre postulación y en este caso está de segunda en la recolección de firmas. Gracias profesora por acompañarnos esta mañana. Gracias por la invitación.